Música 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 Me da vergüenza decir que a Juanito le va a Guadalajara Pero... A ver que levanten la mano los que le vean a Guadalajara Los del Guadalajara son Los del Guadalajara son Como en el fútbol, banda Que son putos, Juanito, pero discútase con la mano, no hay pedo 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 ¡Gracias!